Buenos días y bienvenidos a este espacio de aprendizaje. Mi nombre es María Sainz y el día de hoy aprenderás a cómo realizar la limpieza de los equipos. Recuerda que solo los miembros de equipo capacitados pueden realizar estas labores. El responsable de que se ejecuten estas actividades es el gerente de tienda. Utiliza siempre los EPPs de manera adecuada. Antes de empezar, verifica que el área de trabajo esté libre de obstáculos y que la parte inferior del equipo se encuentre seca. Cuando te encuentras haciendo la limpieza, evita adoptar posturas forzadas. Si detectas un problema en la instalación eléctrica o en algún equipo, comunícalo inmediatamente a tu gerente de tienda o responsable. No repares ningún equipo eléctrico por tu cuenta. Si tienes en cuenta estas advertencias, realizarás esta tarea de manera fácil y segura. Les presento a Rafael Cachay, quien te enseñará paso a paso cómo realizar estas actividades. La tostadora debe limpiarse diariamente. Para esta tarea requerirás los siguientes equipos de protección personal EPP. Guantes de protección de calor. Guantes de lavado. Guantes de vinilo. Lentes de seguridad. Uniforme de trabajo. Además, necesitarás un paño de limpieza y una cubeta, ambos de color rojo. Los insumos químicos que usarás son multicapital, zinc sanitizer 50 a 200 ppm. Está prohibido usar herramientas pulso cortantes para este trabajo. El equipo debe apagarse aproximadamente 30 minutos antes de la limpieza. Paso 1. Desconecte el equipo desde el enchufe y no desde el cable. Paso 2. Apaga el equipo y deja enfriar. Paso 3. Retira la tapa superior. Paso 4. Retira la bandeja inferior y llévala a la posa de lavado. Paso 5. Retira el papel teflón del equipo. Paso 6. Enjuaga con un paño rojo con un multicapital. Paso 6. Enjuaga con un paño rojo con sanitizante. Paso 7. Abre la puerta frontal y limpia con un paño rojo con un multicapital. Paso 7. Enjuaga con un paño rojo con multicapital. Paso 8. Enjuaga con un paño rojo con sanitizante. Paso 9. Abre la puerta posterior y limpia con un paño rojo con multicapital. Paso 10. Paso 10. Enjuaga con un paño rojo semiseco con sanitizante. Paso 11. Enchufa y enciende nuevamente el equipo. Paso 11. Con la ayuda del botón superior, gira la faja para limpiar las partes que no se limpiaron. Paso 13. Apaga y desconecta el equipo. Paso 14. Limpia con un paño rojo semiseco con multicapital, la faja de la parte frontal. Paso 15. Enjuaga con un paño rojo semiseco con sanitizante. Paso 16. Limpia con un paño rojo semiseco con multicapital, la faja de la parte posterior. Paso 17. Enjuaga con un paño rojo semiseco con sanitizante. Paso 18. Limpia con un paño rojo semiseco con multicapital. Paso 19. Enjuaga la parte inferior de ambas puertas con un paño rojo semiseco con sanitizante. Paso 20. Procede a cerrar ambas puertas. Paso 21. Realiza el proceso de lavado de la bandeja con la ayuda de los guantes y una esponja verde suave. Paso 22. coloca el papel teflón. Paso a 23. Coloca la tapa superior y la bandeja. Paso a 24. Finalmente limpia la parte externa y laterales del equipo, omitiendo el panel de control con un paño rojo con sanitizante.